Un padre retira el espejo de la pared y descubre el secreto de su hija muerta. Finalmente se decidió a limpiar aquella habitación, pero había algo raro con el espejo. Decidió quitarlo de la pared y cuando vio lo que había detrás de éste, simplemente no podía creerlo. Había descubierto el secreto de su hija fallecida. El video de hoy es sobre el secreto de Atena. Empecemos ahora mismo. El secreto detrás del espejo. Atena aún era joven cuando murió de cáncer. Cuando perdemos a un ser querido, siempre es difícil digerirlo y llenar el vacío. Si tienes algún consejo para otros sobre cómo lidiar con el duelo, por favor siéntete libre de compartirlo en los comentarios. Descubrir que tu hijo sufre de una enfermedad que amenaza su vida es muy doloroso. Todos los padres quieren proteger a sus hijos y no les gusta sentirse impotentes cuando éstos están en problemas. Atena Orchard también sufría de una enfermedad mortal y sus padres quedaron devastados cuando lo descubrieron. Nadie lo había visto venir porque amaba los deportes y era muy activa. Todo comenzó cuando la niña tenía 12 años y vivían en Inglaterra. La familia estaba formada por 3 niños y 7 niñas. Eran muy felices juntos y tenían una vida normal. Atena tomaba lecciones de boxeo porque era su deporte favorito. Cuando no estaba en el gimnasio, hacía sus deberes y ayudaba a sus padres con los hermanitos. Era una chica dulce y amaba a su familia. Disfrutaba de la vida al máximo. Estaba feliz y saludable hasta que descubrió un chichón en su cabeza poco antes de Navidad. Como cualquier niño, amaba mucho esta época del año y estaba completamente absorta en el ajetreo de las fiestas. No tenía ni idea de cómo había aparecido y pensó que no era nada serio. Debió golpearse inconscientemente la cabeza contra algo mientras hacía deporte, pensó. Atena pronto se olvidó de aquello y siguió adelante, como si nada hubiera pasado. Pero un día cayó inconsciente en la cocina. Sus padres estaban muy preocupados y la llevaron inmediatamente al hospital. Allí fue examinada a fondo por los médicos y descubrieron que sufría cáncer en los huesos. Tuvo que ser operada inmediatamente. Aunque la noticia rompió el corazón de sus padres, la propia Atena reaccionó con mucha calma. Siempre fue positiva y pensó que estaría bien de todos modos. Los miembros de la familia estaban muy tristes. La pequeña, por otro lado, se mantenía muy tranquila e incluso cuidaba de su madre. La consolaba y siempre le decía palabras tranquilizadoras. Además de asegurarse de que comiera bien y durmiera lo suficiente. Aunque la propia Atena necesitaba cuidados y apoyo, estuvo ahí para su familia en estos tiempos difíciles. Desde el principio, ella supo cómo lidiar con la enfermedad y sus padres admiraban mucho su valor. Pero mientras tanto, el tumor ya se había extendido a su médula espinal y a su hombro. Cuando necesitó la cirugía, los médicos tardaron hasta ocho horas en extraer todo el tejido afectado. Después de la operación, Atena se sometió a un periodo de dolorosa quimioterapia. Pasó todos esos meses en el hospital e intentó ser fuerte a pesar de todo el dolor que sentía. La madre a menudo lloraba cuando la visitaba, pero como siempre, el lado positivo de la pequeña la tranquilizaba. Una vez que los tratamientos fueron completados, se le permitió irse a casa. Regresó decidida a luchar contra el cáncer y creyó que lo superaría. Después de todos los tratamientos de quimioterapia, ya no le quedaba pelo en la cabeza y su cuerpo se había debilitado mucho, pero esto no le impidió seguir dando la batalla. Como no podía hacer muchas cosas, debido a su cuerpo débil, pasaba mucho tiempo en la cama. En esos momentos decidió escribir una canción. Mediante la letra expresó sus emociones. ¿Y tú? ¿Cómo expresas tus emociones? El padre notó en estos tiempos difíciles que su hija era espiritual y muy inteligente. A menudo hablaba de cosas que ellos no entendían del todo. Sin embargo, su salud se deterioró cada vez más y el 28 de mayo de 2014 murió a la edad de 13 años. La familia quedó simplemente devastada. A pesar de su actitud positiva y su valor, no pudo superar el cáncer. Poco después de su partida, y mientras la familia intentaba volver a la normalidad, el padre decidió asumir la difícil tarea de limpiar su habitación. Para hacerlo, tendría que revisar sus cosas. Al ingresar, lo primero que llamó su atención fue el espejo y decidió quitarlo de la pared. Pero cuando vio lo que había detrás, quedó inmóvil en el suelo por unos minutos. No podía creerlo. Había descubierto el secreto de su hija fallecida. En la parte posterior del espejo, el padre vio algunos párrafos, y no eran unas pocas líneas. Tenía más de 3.000 palabras escritas a mano. Había sido redactado por Atena cuando todavía estaba luchando contra la enfermedad. Podía sentir las emociones y el dolor por el que tuvo que pasar. Eran palabras salidas de su corazón. El hombre empezó a leer aquello, pero tuvo que parar a mitad de camino porque era demasiado para él. Esto es parte de lo que decía. La felicidad depende de nosotros mismos. Puede que este no sea un final feliz, pero es la historia de nuestro viaje. El propósito de la vida es tener un objetivo. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es justamente ese pequeño extra que lo hace especial. La felicidad es una dirección, no un destino. Gracias por estar aquí. Ser feliz, ser libre, creer, ser siempre joven. Sabes mi nombre, no mi historia. Ya has oído lo que he hecho, pero no lo que he tenido que soportar. El amor es como el cristal. Es tan hermoso, pero fácil de romper. El amor es raro. La vida es extraña. Nada dura para siempre y la gente cambia. Cada día es especial. Así que disfrútalo. Podrías contraer una enfermedad mortal mañana. Así que aprovecha cada nuevo amanecer. La vida solo es mala si la haces mala. Si alguien te ama, nunca querrá perderte. No importa lo difícil que sea. No olvides que el camino está lleno de altibajos. Y que sin los bajos, los altos no valen nada. Nunca renuncias a lo que sea importante para ti. Piensa en ellos siempre. Quiero ser esa chica que mejora los días malos y la que te hace sentir que tu vida ha cambiado desde que me conociste. El amor no se trata solo de cuántas veces le dices a alguien que lo amas, sino de cuánto puedes probar que lo dices en serio. El amor es como el viento. Lo sientes, pero no lo ves. Estoy esperando para enamorarme de alguien a quien pueda abrir mi corazón. El amor no es encontrar a alguien con quien puedas vivir, sino a alguien sin quien puedas vivir. La vida es un juego para todos, pero el amor es el precio a pagar. Solo yo puedo juzgarme. A veces el amor duele. Ahora estoy luchando contra mí. Cariño, puedo sentir tu dolor. Los sueños son mi realidad. Duele, pero está bien. Estoy acostumbrada. No me juzgues demasiado rápido. Solo ves lo que quiero mostrarte. No sabes la verdad. Solo quiero divertirme y ser feliz sin ser juzgada. Es mi vida, no la tuya. No te preocupes por ella. La gente te odiará, te juzgará, te romperá, pero tu fuerza es lo que te hace ser tú. No llores porque sé que estarás a mi lado. Este texto ha sido una fuente de inspiración para la familia y ha suavizado un poco el dolor de la pérdida. Su padre no podía entender cómo su hija había tenido la fuerza para redactar un texto tan inspirador cuando estaba enferma. Sabía que le encantaba escribir porque la veía hacerlo muy a menudo y expresar sus emociones de esta manera. El padre estaba feliz de haber descubierto esto porque era un gran recuerdo de Atena. Esta reflexión permanece en la memoria de la familia y les permite encontrar paz y fuerza. Ahora saben que, hasta los últimos minutos de su vida, Atena siempre trató de sacar el máximo provecho. La familia decidió conservar el espejo para siempre, como un valioso tesoro. Este se quedará en su habitación y cada vez que alguien lo lea, sentirá como si la jovencita estuviera allí de nuevo por un momento. El texto ha sido una fuente de inspiración no solo para la familia, sino también para muchas otras personas que lo han leído. ¿A ti también te inspiró? Si es así, cuéntanos en los comentarios, ¿qué efecto te provocó? La valiente Atena nos mostró lo importante que es apreciar y disfrutar de la vida. No siempre nos detenemos a apreciar la belleza de vivir, porque a menudo nos centramos en nuestros problemas. Siéntete libre de dar me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos para que ellos también puedan inspirarse. Además, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones haciendo clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias.